Lo dicho entonces, transmitiendo directamente de Tres Arroyos del Golf, aquí en Tres Arroyos, nos vamos rápidamente al compilado de lo que fue la fecha de menores de la Federación, aquí, en esta ciudad. Bien, las cámaras de todo golf, nuevamente en Tres Arroyos, para lo que fue el cierre de las fechas de menores de Federación. Estamos en la carpa, no hay duda, ¿no? Es la carpa del almuerzo. Ahí estaba Matías Führer y algunos padres junto con los chicos, imágenes del domingo en el cierre de la fecha. Un gran trabajo de los padres, ahí está Federico Hafner, el hijo de José. Pleno almuerzo, Agostina Sanzone, ahí está Yanet Rodríguez, Miguel Videro, el profesional del Polo de Suárez, conjuntamente con los padres, y nos vamos a la cancha. El mismo clima y la misma situación que en Bahía Blanca, calor y esperando el agua. Las chicas de la escuela de golf de Tres Arroyos, ahí está Gregorio Ferrandez, Esteban Yáñez, Marcos Donadío en el 10, ganador de su categoría y muy bien en el ranking. Muy buen cierre para Marcos Donadío, para lo que fue un año federativo realmente muy importante. Félix Córdoba, uno de los profesionales presentes con sus escuelas. Este chico justamente es alumno de Félix. Sobre el final, nuevamente las escuelas muy bien vestidas. Ahí está Marcela Pareda, como siempre con su mamá, en todos los clubes de la región, acompañando, bueno, justamente viendo a Marcos, y logró su campeonato y una buena posición en el ranking. Bien por Marcos, que jugó muy bien. Y vamos a ver la definición de lo que fue la categoría más importante. Ahí viene Juan Iturra con el chico Arocena, que venía de ganar en Bahía Blanca, que es el día que tuvo el accidente, lamentablemente. Carlos Villar sacándole fotos a todo el mundo. Joel Bolombón. Definición en el cinco para Juan Iturra, que terminó ganando el ranking y ganando la fecha. Una gran jornada de Juan Iturra, consagrándose campeón de la categoría. Ahí está el approach de Arocena. Es muy bueno, ¿no? Es espectacular, ¿no? Muy bueno. Y con ello venía Fran Ávila, y Tomás Buratovich con la ropa de la Escuela de Menores de Paligüe. Ahí está Fran Ávila, jugador de Viedma, que está, digamos, afincado matricularmente en Paligüe, bajo las órdenes de Manuel Atarazona, que fue la profesional de Paligüe, la vamos a ver enseguida, que estuvo presente en Tres Arroyos. De la cancha no hace falta contarles que estaba impecable, ¿no? Bueno, un muy buen pátter de Fran. Excelente pátter de Ávila. Vamos a ver a Juani. Me nota que le va a mover un poco a la izquierda después del approach. ¡Ay, ya! ¡Qué lástima! Juani cree que debía haberlo metido. Final para Juani y Turra, entonces. No está mal jugado. Y con ellos, Tomás Buratovich, bajo la atenta mirada de Joel Borombón, allí afuera, también Talpad y los dirigentes de Tres Arroyos, que acompañaban al último grupo, se le escapa a Tommy, el último grupo que estaba definiendo justamente la categoría y el torneo. Ahí está Buratovich, sin problemas para Arosena, seguramente. Terminó tranquilo y después se fueron a definir en los otros finales. Bueno, y nos vamos al 18 con los más chiquitos, que son los que concitan la atención, ¿no? Porque los torneos de federación tienen eso. Los que le pegan como animales, en el caso de los cuatro que estaban definiendo el torneo, y los nenes y las nenas, que realmente es un gusto ver cómo le van tomando el gustito a las primeras armas de este deporte. Gustavo de Archivio, que lo vemos en todos los torneos federativos, acompañado por los padres, buena sacada de la nena de la banca, mucha pelota de color en los más chiquitos. Bien lo que es el Green de Tres Arroyos, ¿eh? Ahí va el toque. Y después viene lo más divertido, ver cómo los chicos van jugando, quién le toca más cerca, quién va más lejos, quién le marca siempre con los consejos de los padres que le van marcando. Ahí está la hija de Matthias Führer, el presidente de Tres Arroyos, que también tuvo una gran posición en lo que fue su ranking. Miren la bola lila esa, espectacular. el colorido de los más chiquititos jugando en puerto. La nena del polo de Suárez, el equipo de Chinquela, el club de Félix Córdoba, vestido de verde. ahí está la más chiquita derribada. fue el toque, fue el toque, ¿eh? Y lo mismo que le dijimos a José hace mucho tiempo, ahí están los padres, lo mismo que le dijimos a José en el arranque del año, no debe haber un club como Tres Arroyos que tiene tantas nenas jugando al golf. Habitualmente, ahí está Miguel esperando el final para la entrega de premios. Les decía que no es habitual que haya clubes que tengan tantas nenas y la escuela de Tres Arroyos tiene muchas nenas y eso es muy bueno. Nico Sánzcore, uno de los tantos de Pagochico, estrenando ropa nueva. La verdad, felicito a los padres de Pagochico, me gusta mucho más esta chomba lila o rosa me encantó la ropa de Pagochico, me gusta mucho más que esa blanca y negra cruzada, por lo menos me gusta más, me parece más piola. Así que felicito a la gente de Pagochico porque han renovado la ropa de los chicos, ahí está, está buena, buena esa chomba, termina Nico, está buena, está buena, está buena la pilcha de Pagos, es buena pilcha. Omar Cori, el papá de Benja, que tuvo un rutilante excelente puesto, se venía el agua, estas son imágenes del domingo, ahí está Agostina Sansone, también con la ropa de Pagochico, está peor, así que no, muy concentrada Agostina, Manuela Tarazona, la profe de Paligüe, acompañando a los chicos y caminando también por la cancha de Tres Arroyos, todos esperando lo que iba a ser luego la entrega de premios, que por supuesto las cámaras de TodoVolf también estuvieron allí, ahí está el Toto Antibero, Approach y Pat, que se le escapa por muy poquito, será final para el Toto, otro de los jugadores que también representa habitualmente a la escuela de Paligüe, y ahí está Gregorio Ferrandez, nuevamente ganador de su categoría y el ranking. TodoVolf, junto a Federación de Tres Arroyos.